Hola nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video donde les comento noticias de la Fórmula 1 y esta vez les voy a mostrar y les voy a hablar de el motor V6 de la marca Honda el cual se estrenará a partir del próximo año bueno, como ustedes sabrán, yo ya les he comentado que Honda a partir del próximo año va a volver a ser proveedor del equipo McLaren y la marca japonesa ha mostrado este motor que ustedes ven en pantalla que es un motor V6 Turbo, que son los motores que han debutado esta temporada en la Fórmula 1 y que además, tal cual les dije lo va a llevar el equipo McLaren a partir del próximo año y se dice que va a ser mostrado va a ser mostrado durante el Gran Premio de Japón en un stand de la mismísima firma japonesa automotriz en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 el cual se disputará este fin de semana y con mucha suerte los fans que a lo mejor vayan a ver el Gran Premio de Japón lo vean lo vean y lo escuchan sonar lo escuchan rugir así que para los que quieran para los que van al Gran Premio de Japón y les recomiendo que vean rugir este motor y yo de seguro que suena que yo de seguro que suena igual que todos los otros pues eso ha sido todo no tengo nada más que decir gracias por compartir conmigo esta noticia soy TF Coyote F1 que estén todos bien nos vemos camis fuera chao chau